¿Estás listo? En el último ensay comenzaron hablándonos de la nueva interfaz que tendrá la minería dentro de Star Citizen. Cabe recordar que esta sería la tercera vez que mejoran, retocan o en este caso rehacen dicha interfaz. Las veces anteriores fueron agregados ya que la mecánica fue mejorando con diferentes añadidos. En aquel momento, como en el actual, estaba desarrollada en Flash y como sabemos que se está pasando todo a la tecnología de Building Blocks, bueno, este fue el turno de hacerlo con dicha interfaz. Como observamos, esta nueva interfaz en minera será más sencilla y aportará más practicidad al usuario mostrando diferentes datos mientras se realiza la tarea de extracción de materiales. Además, ahora podremos visualizar que llevamos en el interior de nuestra nave minera, en este caso la Prospector, pero también será así en otros vehículos destinados al mismo rol. También veremos qué consumibles tendremos para utilizar, cuál de ellos será el que se encuentra en uso y algo importante es que podremos ver qué tiempo de funcionamiento le queda a estos cuando estén activos. Además, la interfaz, como observamos, nos va a mostrar si tenemos un mineral peligroso o explosivo en nuestra bodega, mostrándonos cuánto tiempo tendremos para llevarlo a refinar antes de que este cause graves daños en nuestra nave por una explosión. No solo han estado trabajando en esta interfaz, sino también en otras según nos cuenta Discolando, las cuales veremos en el parche 3.12. En cuanto al sprint semanal, nos muestran cómo han estado trabajando en el interior de cada nave, más precisamente en los botones físicos, haciendo que cada uno de estos tenga una iluminación determinada que lo diferencie de los demás, además de haber logrado con todo esto una mejora visual en toda la cabina en general. Están trabajando en la 600i de Origin, mejorando o optimizando sus interiores. La iluminación aquí obtendrá una mejora importante, ya que se está trabajando en ello para que la misma haga del interior de esta hermosa nave una experiencia realmente agradable a la vista. Nos mostraron armas no letales, como así también un arma destinada a la medicina, con la cual quizás podríamos reemplazar el ya viejo y conocido Medpen. Esta última no será solo para jugadores, sino que también podrá utilizarse con NPCs. Están trabajando en nuevas misiones dedicadas al transporte, las cuales serán algo arriesgadas ya que tendremos que llevar carga volátil, la cual tendrá un tiempo de vida finito antes de que explote y cause daños en nuestra nave. Siguen trabajando en las mejoras de las contramedidas, con lo cual además se adentran en explorar diferentes armas con las cuales equipar a estaciones espaciales o naves de tamaño capital. Y sí, una vez más nos muestran cómo trabajan con los incendios, en este caso y por primera vez ya aplicado sobre el interior de una nave. Se ve realmente bonito. Han estado trabajando en mejorar el aspecto visual que presentan las naves cuando sufren un naufragio, buscando que se refleje aún más el mal estado en que queda dicha nave cuando sufre dicho siniestro. Por último, siguen explorando y testeando la tecnología del docking para las naves. Ya tienen algunos modelos los cuales están probando para ver qué sección de una estación espacial sería el más adecuado para que grandes naves amarren allí. Respecto al Star Citizen Live, bueno, lo iba a traer en este video, pero les aseguro que intentando mantener mi paciencia intacta preferí dejarlo fuera porque realmente fue muy pobre y la gente así lo hizo saber con todos sus dislikes. Por último, tenemos el roadmap y qué decirles. ¿Cómo se los voy a explicar? Comencemos. En cuanto al parche 3.11 y aunque no figure en el roadmap, se ha recibido un update con el cual se han solucionado algunos problemas que poseía su antecesor parche. En PTU ya se encuentra el parche 3.11.1, el cual tiene como objetivo testear problemas que puedan surgir con la exposición aeroespacial que se llevará a cabo en New Babash desde el 20 de noviembre al 2 de diciembre. El parche 3.11.algo será el que traiga la Mercury Star Runner y aún no tiene fecha, aunque todo hace presumir que dicha exposición mencionada anteriormente podría ser la fecha clave para presentar esta nave que también verá la luz del verso sin su mecánica. Sí, otra más, Iván. En cuanto al parche 3.12, qué decirles, solo han quedado nueve tareas. Se ha quitado la armadura misteriosa, la cual según dicen era tan misteriosa que ni siquiera llegó a ver la luz del verso. También se pospuso el tirar o empujar objetos, sí, removido o pospuesto por cuarta vez. Lo mismo sucedió con las animaciones de muerte, como así también la capacidad de la IA para evitar zonas peligrosas. Por último fue pospuesto por cuarta vez el networking actor del servidor al cliente, algo que realmente ya no encuentra ningún tipo de explicación. Pero atentos que para alegría de muchos tenemos navecitas. La Talon sube un 16% alcanzando un 62% de su trabajo total finalizado. La herramienta de rayo tractor ha llegado a la mitad de su trabajo, o sea un 50%, y las refinerías ya se encuentran en un 70% completadas. Y llegando al final de este rápido video informativo, y como Discolando suele decirnos, ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido que las cosas se siguen posponiendo, que los 650 empleados, a veces uno se pregunta en qué trabajan. También aprendimos que no hay prioridades hoy en día en SIG, basta con jugar Star Citizen 4 o 5 horas al día, y ver que la lista de problemas conocidos solamente sigue acrecentándose. Mientras tanto seguiremos esperando algunos pacientes, otros no tanto, algunos contentos con naves sin rol alguno, otros montándose su propio juego dentro del juego, y otros tomando un descanso gracias a las trasnochadas ideas que están saliendo desde SIG, como la del último evento ya conocido de las 50 muertes. Quienes son asiduos al canal saben que bueno, no suelo tener compromiso ni con SIG ni con nadie, y lo que está bien, está bien, hay que decirlo, pero lo que está mal hay que criticarlo como debe ser. Ya lo dice una famosa frase en un famoso libro, a los tibios, bueno, ya la debes conocer. Así que nos vamos un poco enojado, es cierto, pero aún así deseándoles una muy buena vida a todos, y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.